Un positivo balance realizaron las autoridades sobre los dos primeros días de la marcha blanca de la extensión del biotren hacia Coronel, servicio que en las últimas horas ha transportado a más de 10.000 personas. Así lo detalló Nelson Hernández, gerente general de Ferrocarriles del Sur, quien agregó que esto significa un crecimiento.